Bueno, sí, gracias por venir Elizabeth. Estamos cerrando el año, ya estamos cerca del aniversario y andamos con dos festejos, 20 años de la revista y este cierre que vamos a hacer en la Sociedad Argentina que lo vamos a charlar un poco más adelante con un cantor riojano. Así que esto es lo que se está viniendo ya en los próximos días. Pero Malice va a comentar un poco el tema de la revista que para nosotros es un bastión que tenemos de información y de archivo para salto. Bueno, Malice, en el marco entonces de estos 20 años de la revista quisiera que me cuente, bueno, en principio, ¿cómo se va a festejar? Bueno, en realidad el festejo lo vamos a hacer más allá en el acto, en la Sociedad Argentina. Pero lo que nosotros estamos haciendo es una promoción. Estamos ofreciendo 5 revistas al precio de 150 pesos teniendo en cuenta que la revista sale 65 pesos. La vamos a tener en disposición aquí en el museo los días que ustedes quieran venir, especialmente los días, los horarios, que son sábados y domingos de 19 a 20.30. Fundamentalmente lo que queríamos nosotros expresar en esta nota es el agradecimiento. El agradecimiento a toda la gente que colaboró en esta revista. Desde ya primero, principal, a quienes formaron esta revista. Fue la primera gente de la asociación, amigos, que en ellos fue el primer director de la revista que fue Roldán, el señor Héctor Roldán, siguió Novelda Abril y la Sintabeti do Prado. Desde el año 2013 estamos nosotros, un grupo de gente de la asociación que formamos un equipo de redacción. Bueno, ustedes verán que en esta revista, para el que no la conoce, tenemos un archivo, digamos, en el que consta de todos tipos de notas, especialmente aquellas que hacen históricas a la ciudad de Salto, a la memoria de las instituciones, a las visitas escolares, también aparecen sus fotos ahí. Es un interesante archivo de fotos porque la gente viene con su foto y le interesa por ahí verse, encontrarse, especialmente aquella foto vieja, aquella foto antigua, en blanco y negro por lo general. Entonces ese recuerdo queda plasmado. Nosotros lo trabajamos desde la gráfica porque nos parece que, si bien no es, a lo mejor es más fácil para vender, pero sí queda para la gente, especialmente mayor, que la gente grande le gusta, y especialmente los chicos también. Entonces el hecho de tenerlo en forma gráfica hace que eso tenga otro sentido para nosotros. La gente viene, viene mucha gente que vive en Salto, pero que no es de Salto, especialmente gente de empresas, por ejemplo, esa gente viene muy interesada. Y siempre va a encontrar en la revista algún dato, ya sea de nuestra historia, ya sea de los personajes que han pasado por acá, de gente que ha donado material, y entonces aparece en la revista.